Ella es Doña María, que por diversas situaciones de la vida, a sus 53 años, hoy es el pilar de esta familia. Debido a su situación económica, la falta de preparación y desempleo, ha visto en la Pepena su fuente para conseguir recursos para su familia. Esta mujer no ha dejado que las condiciones económicas frenen el progreso de su familia. Es por esto que sale todos los días a buscar basura. Hace mucho tiempo yo trabajaba, pero de hecho ya ve que ahorita no se le da trabajo a las personas que ya tienen de 45 a 50 años. Y ese fue un momento muy difícil para mí, donde me vi en un problema de decir, pues de qué voy a vivir ahora, si veo que cada día voy a buscar trabajo y no hay. Entonces, pues conocí a una persona que era una persona que también vivía hace mucho tiempo de eso y me enseñó a pepeñar. Ahí empecé a seguir y en que voy saliendo a pepeñar me dicen, oye, puedes lavarme mi suelo o arreglar mi casa, también lo hago, hago deshiervos, limpieza de patios. Acompañada de esta vieja carriola, recorre las calles de la ciudad buscando lo que para otros es basura, resistiendo los azotes del astro rey. Todo esto lo lleva a su hogar, el cual use con bolsas, botellas, periódicos y pilas de ropa usada, la cual recolecta para después venderla y ganarse unos pesos. Esta se ha vuelto su forma de vida y reconoce que si no consigue dinero, la comida no llegaría a la mesa. Es madre de tres hijos, dos de los cuales aún viven con ella, pero su fan porque salgan adelante y tengan mejores herramientas es más grande que sus necesidades. Sí, porque por eso me esfuerzo también, porque sigan estudiando, aunque sean abiertas, pero yo les digo deben de hacerlo porque ya vieron, yo no tuve estudio porque en realidad mi mamá pensaba de una manera diferente. Decía que ya las personas como yo, mujer o algo, no necesitaba estudio, pero ahora me doy cuenta que sí, sí lo necesité y sí lo sigo necesitando. Yo les digo a ellos, estudien porque cada día la situación va a estar peor, de antes pedían primaria, ahorita piden secundaria y quizás más adelante preparatoria. Si no lo tienen, ¿de qué van a vivir? Y si no están acostumbrados a un trabajo duro o al menos a pepeñar, se van a morir de hambre. Esta mujer no conoce el límite cuando se trata de su familia. Pues yo estoy enseñando a cómo aprender a vivir por si nos falta el dinero o algo. Bueno, he trabajado para que nunca nos falte algo o dejamos de estudiar para que nos esforcemos a trabajar tiempo completo. El coraje de esta mujer por no dejarse vencer por los golpes del destino han hecho que aunque sea entre las calles y basura, logren conseguir un plato de comida y una oportunidad para sus hijos de tener un mejor futuro.